Hola TV, Plataforma Digital. Hola TV, Plataforma Digital. Hola TV, Plataforma Digital. Hola TV, Plataforma Digital. Hoy viernes, nos tocó 30 de abril. Y bueno, para los que nos están escuchando, es domingo 2 de mayo. Ya, qué rápido vuela el tiempo. Pero bueno, vamos a hablar en sí del día del niño. Pero no nada más del día del niño y todo es felicidad, dulzura, glomos, pasteles y donas. Ay, creo que me dio hambre, perdón. No, sino simplemente también, aunque usted no lo crea, y gracias a Dios serán pocos casos, pero sí se han dado de los niños así. Antes de empezar el tema, queremos agradecer a los que son nuestros patrocinadores. En primer lugar a Chris Hexen, que es la de las uñas. De cualquier diseño que a ustedes se les ocurra, pueden mandarle un mensaje, también se les puede proporcionar el WhatsApp. También tenemos a lo que es la revista Expresión Forense. Que también está de aniversario. De aniversario, muchas felicidades. Se cumplió 8 años ya como revista tal cual. Entonces, pues les mandamos una felicitación y muchas gracias por confiar en nuestro proyecto. También queremos agradecer a nuestro nuevo o reciente patrocinador, que es Crack Team 1000. ¡Bravo! Gracias por confiar. Gracias por ver, ya posterior a este video, ya explicaron más o menos. ¿Posterior a este video? Crack Team 1000, sí. Y obviamente, si no saben qué es Crack Team 1000, bueno, se pueden regresar a algunos, dos, tres videos. Dos. Dos, más o menos. Para que ustedes sepan, de todas maneras, nos pueden mandar un mensaje para decir, oye, ¿qué es Crack? ¿Me quiero unir? ¿Qué se necesita? Porque es gratis hasta eso. O sea, no es como los típicos de redes que jalas y jalas, no. Aquí sí, de verdad, se busca lo que son Cracks. Es una red de apoyo, pero necesitas ser Crack. Quiere decir que necesitas ser muy bueno en lo que haces. Y pues bueno, eso ya lo verían directamente con Juan José Morales, que es como el super amigo de todos, que es el director, etcétera, de este grupo en particular, que le mandamos un saludo. Pero bueno, cualquier cosa, pues busquen sus redes sociales para saber y bueno, pues de qué se trata Crack Team. Sí, también, como pudieron ver en el inicio del programa, para los que nos están viendo, tuvimos aquí la comercial de Casari, así que cualquier cosa que ustedes requieran de lentes, pues nada más por moda, por gusto, porque sí los requieren. Bueno, acuérdense que estamos en una época que en realidad, aunque no tengamos, bueno, yo sí tengo y mucha, pero bueno, aunque no tengamos graduación, hay que cuidar nuestros ojos. De la luz del sol, de la luz azul de nuestros aparatos, o sea, obviamente hablando de la televisión, de la computadora, el teléfono, entonces hay que cuidarlos, no hay que esperar a que tengamos como un malestar para hacerlo. Y justamente con estos lentes, que pueden ser graduados o no, ustedes pueden tener el mejor cuidado de sus ojos, aprovechen todavía, creo que hoy viernes hoy es el último día de descuento, y si no, de todos modos sigan sus redes sociales para más información, obviamente con Casari. Así es, así que pues un saludo a Ulises, y a Jonathan de Casari, y bueno, vamos a empezar ahora con nuestro tema. Como dices, el día del niño, que son, bueno, ya le agregó las donas, pero sí son dulces, chocolates, pasteles, colores, helados, sí, todo así como de colores, pelotas, pues todo eso, juguete, hasta las niñas que se ponían así de colitas y todo, ¿no? Jugar de sorte, también, del avioncito, bueno, ustedes comentan aquí que más jugaban de niños, pero no todo es de color rosa y bello y soñado y eso, sino que también hay niños que, pues lamentablemente, han asesinado ya desde 10 años, aproximadamente, más o menos, entonces hoy los vamos a comentar. Se han dado más los casos en los asesinatos en Estados Unidos, que de aquí en México, pero de todas maneras vamos a mencionar algunos que hayan estado aquí en México, pero vamos a empezar con los de Estados Unidos, los más conocidos que ustedes tal vez los pudieron, haber escuchado, o que ya son como las historias que se van sonando. Así es, normalmente cuando empezamos a hacer este tipo de investigación, tampoco era que nos metiéramos a caso, por caso en específico, porque por eso necesitaríamos un programa completo, o sea, desmenuzar cada historia, el tratar de identificar cuál fue el detonante, por qué sucedió, eso es muy complicado. Si ustedes quieren, nuevamente, que hablemos de un caso en particular con mucho gusto, indíquenos, indíquenoslo, y con eso, obviamente, nosotros ya lo trabajamos de esa forma. Nosotros vamos a comentar en general, un poco, de los casos más sonados, o sea, no quiere decir que ni son los más importantes, ni los más representativos, ni mucho menos, sino simplemente los más sonados en su momento, y que obviamente, dejan a la gente con muchos cuestionamientos, en cuestión de por qué, qué es lo que sucede en la mente de estos pequeños, que les hace hacer semejantes barbaridades, porque aunque ustedes no lo crean, no es que maten y ya, sino que aparte lo hacen hasta con cierto grado de saña. Exacto, y bueno, obviamente, algunos de los niños han sido juzgados como si fueran adultos, por la misma cuestión, aunque se quiera decir que no, que por ejemplo, aquí en México, pues no te llevan directo a la clase, no te llevan a lo que es la parte de rehabilitación, a algunos trabajos en comunidad, o sea, como que ahí estén de equipo, y todo eso, pero no siempre funciona, o sea, tiene que ver los factores, tanto internos como externos que tiene, y bueno, no siempre son los mejores, ¿no? Aparte también, perdón, hay un caso de un niño, que tiene que, que lo, lo, lo pusieron como adulto, pero por ahí fue cosa más racista, porque él era, era un niño negrito, y mató a dos niñas julias, entonces ahí como que, como todavía, por la parte del racismo, se encajaron en cuestión con él, o sea, no hubo como mayor investigación en el punto, y como tal, lo declararon culpable, como se hicieron los dos. Así que, como dice, si quieren saber como ya más en específico, lo de un, un caso, lo, lo pueden mencionar, ¿sabes qué? Me llamó la atención del caso de Taya. Ya nosotros, pueden ahondar en él, ya nosotros podemos ver los actores, todos ahorita les vamos a dar como una embarradita de todo, para que vean que si hay niños, y que no son poquitos, los niños que lo han cometido, ¿no? Y aparte, son los, como dice, son los más comentados, los más conocidos, pero, fuera de estos, pues yo creo que todavía hay más, ¿no? Que, hasta sus mismos papás, por pena, o por algo, como que lo pudieron aportar, o por protección, o por protección. Y lo pusieron como accidente, ¿no? Entonces, vamos a empezar, hablando de, esto fue en Reino Unido, por el año de 1993, ok, más o menos, se llama Robert Thompson y yo, porque no me apellido, me lo extraño, déjalo los nombres, mejor. Bueno, en Robert y yo, ¿no? Tenían 10 años. Díjense nada más, 10 años. Entonces, tenían 10 años, fue en 1993, y en Reino Unido, eso es el contexto, entonces, asesinaron a un niño, que tenía apenas 2 años, lo secuestraron, aquí manejan, que era una carnicería, otros lo manejan, como que era un centro comercial, y fue el 12 de febrero, de ese mismo año, entonces, mientras estaba con su mamá, la mamá lo soltó tantito, para terminar de ver algunas cosas, y como son niños, pues se le acercaron al niño más chiquito, y le empezaron a practicar y todo, y lo jalaron. Y se lo llevaron. Y se lo llevaron. Y cuando voltea, la mamá es como de, ¿dónde quedó? Entonces, pero también, las cámaras, de seguridad, pues captaron, que los niños se lo habían llevado, y era como de, ¿qué tan fácil fue llevarse un niño, no? Por la cuestión de ser niños. Sí, para un adulto, se puede decir que es relativamente fácil, o sea, hablar a un niño, o sea, llamar su atención, imagínense para otros niños, o sea, al fin y al cabo, pues, dejarán de ser, o son niños, los llaman y va, ¿no? Después dice, que luego de dos días de búsqueda, el cuerpo simila del niño, fue encontrado en las vías, de la estación abandonada, en Walton, y Anfield, de Riverpool, el patólogo forense, determinó que James, tenía 42 heridas, o sea, a ese también fue con mucha sangre, y tantas, que no pudo determinar, cuál de ellas, le quitó la vida, fíjense, a la hora de estar haciendo la necropsia, y estar revisando las heridas, que tenía la criatura, no podía determinar, por ser tantas, cuál era, cuál había sido la que había sido la copa, exacto, también fueron juzgados, como adultos, y condenados a prisión, el 24 de noviembre, de 1993, y quedaron en libertad a los 18 años, fíjense, nada más que, por ejemplo, de Robert Thompson, ya nunca se volvió a saber nada de él, y en cambio, John, volvió a la cárcel, por pedofilia, ya salió, anduvo de pedofilia, lo atraparon, y volvió a quedar en la cárcel, es ahí cuando te preguntas, de verdad, sirven los sistemas penitenciarios, ya sea de jovencitos, como de adultos, porque cuántas veces no hemos sabido, que igual ingresan, a lo mejor por robo, salen, y vuelven a entrar, pero ya por asesinato, y por cosas más, más fuertes, entonces, estos chavitos, que ya traían, cómo se encontraron, obviamente, pues, encontrarse, en cuestión de ser tan, ponerse de acuerdo, yo me imagino, yo imagínate, que me junto contigo, veo que somos afines, en varias cosas, y que de plano, yo te digo, oye, pues, qué te parece, si nos secuestramos al chavito, y vemos que se... por lo que, bueno, también esta historia, fue tan sonada, y también fue tema de estudio, de lo que es la escuela, y vengo a la escuela, que se conocieron, o, cómo se pusieron de acuerdo, o todo esto, pero al fin, todo es muy... o sea, pero sí... es manejar la parte criminológica, en cuestión de la criminogénesis, y la criminodinámica, criminodinámica, no me acuerdo cómo es, pero esas dos, el punto es que tienes que estudiar toda su historia, y de ahí sacar los factores más importantes, de toda su vida, y de esos factores, tienes que armar tú la historia, para que de ahí determines, cuál fue el detonante que usaste, por esta razón, fue por el tal motivo que empezaron, y lo más triste de este caso, es que aparte de que mataron a esta creativita de dos años, o sea, lo golpearon y lo sodomizaron, o sea, no nada más se quedó como... nada más lo... ¿no fue este? no, fue otro, porque ya he visto que diría... esos ya se los andan adelantando, vemos, no, no, esas nada más fueron las 20 y 42 heridas, nada más, seguro, estoy leyendo, ¿alguien quiere participar en el programa? decías ahí, ¿qué va a ser el chico neta? ahora, porque aquí no me creen, o sea, que se hace, y a ver si habías estudiado, yo sí, es más, aquí tengo la información, el que sigue es Joshua Phillips, de 14 años, fue declarado culpable por las leyes federales de Florida, Estados Unidos, ok, por asesinar a su vecina en 1999, Phillips jugaba a béisbol con su vecina de 8 años, o sea, también ahí la diferencia de edad, pues está, o sea, uno de 14 con uno de 8, en el que escapar en el que tenemos aquí, si oye el golpe, es que tenemos a alguien atorado en una cámara, así que ustedes no se fijen en esos detalles, jugaba en un juego con su vecina de 8 años, según él, accidentalmente la golpeó en la cabeza con la pelota, para que dejara de llorar, volvió a golpearla varias veces, según él, la asesinó accidentalmente, y decidió llevar el cuerpo a su casa, donde lo escondió debajo de su cama, el cadáver fue encontrado por su madre, una semana después por el fuerte olor, Phillips cumple cadena perfecta por el crimen, y fue un fenómeno mediático en ese entonces, incluso sirvió para hacer un documental llamado, Why did George kill? Ok, pues sí, o sea, es una historia también muy triste, hablando justamente de la diferencia, desde nuestro primer caso, que eran 10, en este caso que son, él es 14, y mata a su vecina de 8, entonces, creo que la mamá se le ha subido a dormir, o algo así, creo que la habían encargado a la niña, y entonces los dos se quedaron, se quedaron jugando, a la mamá supuestamente también la despierta, el hecho de los gritos, o más que nada, la reacción del muchacho, o sea, de su hijo, y cuando ella va a la ver, pues sí, este es otro, ven como contrapea las historias, es que había uno muy parecido, que también leí, bueno, aquí el punto es que la pegó con la pelota de béisbol, en la cabeza, ah sí, porque la mamá no se dio cuenta, hasta que encontró el calor, es que leí tantos, que dije, no, mis cebolas, perdón, ya no vuelvo a hablar, perdónenla, perdónenme, ya no vuelvo a hablar, este caso fue nada más el golpe de la pelota, en la cabeza, la niña se puso a llorar, y él atrapió el cuerpo para que se callara, y él escondió el cuerpo bajo la cama, y lo encontró su mamá, ajá, exactamente, y yo fui como sorpresa, de que, yo vuelvo a tu cuarto, medio gacho, a ver, hacer los gatos, y te encuentras un carácter, a ver, siguiente caso, siguiente, antes de que uno siga cuatrapiando todo, Eric Smith tenía 13 años, y era víctima de bullying, por sus gafas gruesas de cristal, y sus pecas en todo el cuerpo, la forma que encontró para desquitarse, fue asesinando a un pequeño de cuatro años, llamado, Derrick Robbie, en 1993, en el condado, de Stephen, de Nueva York, una vez en la cárcel, cuando le preguntaron, por las razones del crimen, dijo que lo hizo, porque en mí, porque en vez de que me hicieran daño a mí, yo era el que estaba haciendo daño a alguien, eso fue lo que, en el análisis forense del cuerpo, del pequeño Derrick, se encontraron signos de estrangulamiento, golpes con piedras grandes, e incluso se detenió, que el niño fue sodomizado, con un palo, aquí sí es la que estaba contando antes, por el crimen, Smith fue condenado, en principio, nueve años de prisión, pero lleva más de veinte, y le han negado la libertad condicional, en sus provocaciones, aquí sí es la que decía, aquí sí es la que decía, ¿entonces él qué edad tiene? Trece, o sea, tenía trece, cuando mató al niño, y cuatro, entonces ahí también, bueno, ahí sí, los dos domizó, y luego lo mató, o sea, pero fíjense también, que es, el, como uno de tres años, o sea, o sea, tuvo que haber también vivido algo, por el este, o sea, decía que era víctima de bullying, pero, estamos de acuerdo, que también casos, que hemos leído, cinco aceptas, la sexta, algunos, algunos eran víctimas de bullying, lamentablemente, algunos reaccionan de diferente manera, algunos reaccionan de manera violenta, que es el que matan a los demás, o matan a alguien, o en su caso, ellos también han matado a sí mismos, ¿no? pero, en este caso, lo que todavía es sorprendente, tendríamos que determinar bien, es, como un niño de 13, en vez de irse contra los que le hacían bullying, o de su edad, se fue con uno más chico, probablemente, o sea, sí, sería cuestión de investigar, le habrá tenido la oportunidad, se le hizo fácil, o fue lo único que tenía el alcance, no lo sabemos, bueno, ahorita no lo sabemos, lo podemos investigar, sí, pero, o sea, como también hasta ellos mismos, O sea, buscan a alguien más débil, o tal vez se sienten identificados, por la debilidad de un otro, puede ser también, o no, que también va jugando diferentes factores. Pero fíjate, o sea, si sufrió bullying, vamos a suponer que a lo mejor, se burlaron de él, o lo golpeaban, ¿no? Entonces, pues tú pensarías, que lo que él haría, sería eso mismo, burlarse, o en su caso, pegarle a alguien más chico, porque, pues con alguien más grande de su edad, no puede, ¿no? Si no, ya lo habría hecho, ya se hubiera defendido, pero no, no se contestó con eso, es que no, ya un ataque sexual, como sodomizar, o sea, ya te implica otro grado de, de sadismo, de... Tenemos que ver también, si sufrió de, de dentro del bullying, algún abuso, o qué pasó en el... Sí, porque normalmente no lo harías, tú te vas con lo que te hace, entonces, si alguien te golpea, pues tú, después de mucho, lo que vas a hacer es reaccionar, de esa manera, yo creo que mejor, suponiendo, ese tipo de situación, a lo mejor, hasta estar violada. El siguiente caso, fue el 16 de junio, de 1944, el joven de 14 años, George, Timmy, fue la persona más joven, en el que se ejecutó, en Estados Unidos, fue condenado, por el asesinato, de Betty, de 11, y Mariemma, de 8, Timmy, confesó el crimen, y dijo, que quería tener relaciones sexuales, con Betty y yo, pero, que terminó matando, a las niñas, más tarde, se determinó, que la vida, con la que fueron asesinadas, las niñas, pesaba más de 15 kilos, y que el joven, no hubiera podido levantarla, y mucho menos, golpearlas, con la fuerza suficiente, como para matarlas, el caso de Timmy, fue muy controversial, ya que, 70 años después, de su ejecución, Carmen, de Bismüller, una jueza, de Carolina del Sur, lugar donde ocurrieron, los hechos, determinó, que el joven, no tuvo un juicio justo, y que el proceso, estuvo plagado, de violaciones, a sus derechos fundamentales, esto es lo que decían, de que, también fue muy sonado, se desconoce, al 100%, quien fue, pero, él se echó la culpa, porque ya lo estaban culpando, estamos hablando, que es de 1944, y por lo tanto, también la parte del racismo, y todo eso, estaba muy fuerte, entonces, si un policía, está viendo, pagar a un niño, cerca de la escena del crimen, pues luego, hay aparte, no eres tú, ¿cómo fue? ¿seguro? ¿puedes? Entonces, eres tú, y no dudo, que hubiera tortura, o algo, para que el termino, de comprasar, algo que él no hizo, y como dicen, las pruebas aquí, la viga, pesaba más de 19, para un niño, de 14 años, le hubiera sido, muy complicado, hacerlo, y como dicen, aparte, aplicar un grado, de fuerza, tan fuerte, perdón, justamente, para poderla, saber, pues lastimado, y matado, entonces, me parece que él, fue el primer caso, en el cual se utilizó, no recuerdo si era la, sí, el caso, no recuerdo, pero, fue condenado, para asesinar, entonces, como dice aquí, fue el primer niño, que sufrió de eso, o sea, de una muerte, por algo, que siquiera se hizo bien, y sí, sí es cierto, después se devolvió, como que a abrir el caso, para ver, y ya, para limpiar el culo, y resultaba que sí, habían determinado, que sí era, inocente, inocente, fue el primer, pero fue el primer, ejecutado, el primer inocente, ejecutado, entonces, sí, fue algo muy triste, y sobre todo, por cómo, se dieron las cosas, eso pasa justamente, cuando, cuando hay como, muchos intereses, de por mí, y estamos hablando, de la época, el racismo, en su máximo esplendor, y por ser el, negrito, y las chavitas, de ser, obviamente, pues rubias, pues bueno, obviamente, dijeron, pues de aquí somos, y este sí, o sea, como dicen, ¿por qué el niño dijo, que él había sido? Bueno, pues pudo haber sido, por muchas cosas, y pues bueno, fue el primer, o sea, el caso triste, ejecutado, por esta situación. y un caso más, antes de irnos a un corte, este es de, este es de, este es de, este es de, la madre, decidió llevar a su casa, a Tiffany, una niña, de seis años, que se encontraba, bajo su cuidado, ese es el otro caso, de la madre, el niño, que hice, bolas, perdón, entonces, el niño, tenía 12 años, cuando fue condenado, para asesinar, toda la niña, que tenía seis, que se encontraba, bajo el cuidado, de la mamá, del chavito, y por eso, la llevó a su casa, la niña, empezó a jugar, con él, y un rato después, él llamó a su mamá, y le dijo, que la niña, no respiraba, los hechos, ocurrieron, en 1999, en Florida, le explicó, a su mamá, que habían estado, jugando lucha libre, que le hizo una llave, y la golpeó, contra la mesa, sin embargo, un médico forense, informó, que la muerte, fue causada, por pisotones, contundentes, que destrozaron, el hígado, de la niña, destrozaron, bueno, destrozaron el hígado, de la niña, y también se determinó, que el cuerpo, presentaba fracturas, de cráneo y costillas, y que su cerebro, estaba hinchado, a causa de una paliza, que duró, de unos cinco minutos, y la mamá, no escuchó, durante el juicio, él confesó, que había hecho, un salto, imitando, a sus luchadores, favoritos, tirándosele encima, a Tiffany, en el 2001, el joven, fue condenado, a cadena, perfecto, sin derecho, libertad condicional, pero su sentencia, fue anulada, con posterioridad, pues se determinó, que no se le hicieron, exámenes, de capacidad mental, antes, ni durante el juicio, en 2004, salió de la cárcel, licenciató, con la libertad condicional, por diez años, muy fuerte, y entonces, yo digo, y eso también, la responsabilidad, quedó en manos, de quien, si supuestamente, era la señora, la que estaba encargada, del cuidado, de la niña, ay, te la encargo, porque me voy a minir, y entonces, bueno, dice que se minió, bueno, pero se quedaron solitos, se quedaron solos, al grado, de que entonces, el niño, dice que se puso, a jugar lucha libre, quien sabe, en realidad, que fue lo que pasó, porque lo que él dijo, junto con el examen, del cuerpo de la niña, pues nada que ver, estamos de acuerdo, que todos los que están viendo, alguna vez, vieron alguna función, de lucha libre, y hasta la pincha, entonces, si es un deporte, no lo podría considerar, como extremo, pero si es un deporte, de contacto, en el cual, pues tú lo que haces, es agarrar el cuello, si es el punto, y simulas, que lo estás volviendo, en el torso, pero si están hablando, que era una paliza, de unos 5 minutos, por el cerebro, tan hinchado, o sea, también, tuvo, ya no es que lo hizo, una vez, rotas las costillas, y el cráneo, no le pegó, unas o las veces, entonces, ese salto, súper mortal, por más que lo haya hecho, súper jugado, no, o sea, le sacas el aire, por ser más, por ser más pesado, por la niña de C, y el de, entonces, no me acuerdo, pues su peso, es muy diferente, tal vez si lo hubieras, roto las costillas, pero no el cráneo, ni mucho menos, que el cerebro haya quedado así, o el hígado, exacto, y entonces, que hayas, cuando entonces, la responsabilidad, de quién es, el niño, de la mamá, o de quién, porque, pues, estuvo muy, muy fuerte, esta situación, entonces, lo dejaron libre, después de todo, después de una zona, porque no sale, solo, el examen psicológico, y todo esto, para ver si era imputable, o no, exacto, tal vez, lo que no le hicieron, al, al cerito negrito, del asesinato, de las dos niñas, y aún así, lo mataron, aquí nada más, por eso, no lo hicieron, pero a él sí lo dejaron libre, estamos hablando, de épocas diferentes, y de épocas diferentes, y de circunstancias diferentes, claro, pues, qué terrible situación, entonces, ahorita vamos a dejarlos más, si están escuchando, con una canción más, relax, y todo, los que nos están viendo, les vamos a dejar un conocimiento, por ahí, que se relajen todos, y te regresamos, y te regresamos, y te regresamos, este programa es patrocinado por, regresamos con este híbrido, entre Neurona 6.6, Hola TV, si es ahí la neta México, agradecer a cada uno de ustedes, que nos está viendo, que nos está comentando también, aquí todos sus comentarios, quejas, sugerencias, de todo, vale, todas las vemos, todas las contestamos, y como decíamos, si son saludos, si son temas, si son lo que ustedes nos quieren invocar, todas, y si sabes que, el ruso no te queda, pues no importa, también uno lo dice, ni mejora, un mejorado, bueno, como ustedes quieran, no, el chiste es que ustedes participen, que están con nosotros, y que, les digo, si tienen algún tema en particular, o de esto que estamos comentando, quieren justamente, que desvenusemos un caso en específico, cuidanlo, y con mucho gusto nosotros los trabajos. Así es, volvemos a mencionar, gracias a los patrocinadores, Chris Exxen, Revista Expresión Forense, Crack Team 1000, también la participación de Kazari, también, y sobre todo, que también los invitamos a estar en Neurona 6.6, para todos los programas que tienen, desde La Voz en Novo, Faustópolis, The Vampire Noise, cada 15 complementes, en fin, son muchísimos más de los que... Escúchalos, denles una... denle la oportunidad de revisar su contenido, y van a ver que no se van a arreglar. También imagínate con Pipi y Andra Guardián. Entonces, ya regresando, de nuevo, estuvimos hablando acerca de los niños en Estados Unidos. Te dijiste que muchos de esos eran en los años 90, nada más hubo uno como que se fue a los cuarenta y tantos. Cuarenta y cuatro. Pero muchos de esos fueron los que se volvieron, si no famosos, más mediáticos, fueron en los noventas. Noventa y nueve, noventa y tres. Por ahí. Ahora vamos un poco más reciente, ya los que nos competen con México, como mexicanos. Que se creen que si en México no pasaban ese tipo de situaciones, pues sí, sí suceden, y vamos a hablar de algunos. Por ejemplo, este que lo ponen como, los mató por celos. Fue en el 2017. Es el caso de un joven de 17 años, que asesinó... Está bien, está bien, está chiquito. Que asesinó a tres supuestos acosadores de su novia. Caosón, reabuelo, fue aquí en la Ciudad de México, ya que las víctimas eran sus amigos. El adolescente asesinó a sus amigos, los mutiló y abandonó en un paraje de la alcaldía Mil Falta. Su novia presenció el crimen, por lo que dio aviso a las autoridades. Ay, caray, qué fuerte. Todo por serio. No hay parte de los que manejan aquí. Ese tema, ese por ejemplo, no lo sabía. Pero para quién es la de mí. Ese no estaba tan chiquito, o sea, no se puede considerar que ese fuera un niño. Pero de todas maneras, estamos hablando de las edades sin menor de edad. Pero a comparación de los que estábamos hablando en la primera parte del programa, que tenían 10, 12 o 14 años. Por ejemplo, aquí en el ataque en Monterrey, en el 2017, un alumno del Colegio Americano del Noreste en Monterrey, Nuevo León, abrió fuego contra sus compañeros y su profesora para luego darse un tiro en la barbilla. Eso también conozco nada. Sí, sí, sí. El saldo del ataque en la escuela secundaria privada fue de dos muertos, el joven de 16 años y su profesora. Sí. A los compañeros que hirió, gracias a Dios no murieron. No. Pero ahí es cuando se manejan de, si había bullying, no había bullying, simplemente apareció. Y aparte, el alcance de tener un arma, o sea, la familia también de ahí. No, y aparte se aburrió super mirar, porque obviamente ya cuando nosotros acordamos, ya teníamos ciertos videos, en el que tú veías cómo sucedió. Muy explícito. Muy explícito. Obviamente después quisieron controlarlo, obviamente imagínense también para los papás de los pequeños que, bueno, sí, de los pequeños a los que habían disparado, o de la profesora que murió. la vida también se ve como de, o sea, decían muchos en los comentarios de los videos, es que él ya estaba escogiendo quién, y todo el mundo estaba diciendo, sacando supuestas teorías de ellos. sus conclusiones, viéndolo todo, sí, pero tú no sabías qué era esto, tú no sabías lo que estaba pasando. pues él ya los escogió, tal vez eran los que lo molestaban, ¿no? Porque también, bueno, lo que recuerdo yo, es que pasó al lado de otro niño, y el niño ni siquiera lo volteó a ver, simplemente fue, pum, pum, maestra, y todo así. Sí, y ese video, al volverse viral, justamente fue lo que pasó, que mucha gente, al estarlo viendo, sacaba sus propias conclusiones, como si fueran, sí, crínis, psicólogos, exacto, cuando en realidad, bueno, una cosa es lo que tú podías observar en el video, pero otra, un contexto anterior, tú no sabes qué había pasado, qué era lo que había pasado con anterioridad, ¿no? O sea, que sí se había quejado con la maestra, que sí, no sé, todo esto se volvió una especulación, y obviamente de eso ya se tapó, nadie dijo absolutamente nada, se quedó como una investigación, obvio, a los medios no se les informó absolutamente nada más, se queda como un caso muy, muy triste, y que a partir de eso, muchas escuelas empezaron con revisión mochila, con, que ahorita obviamente, bueno, pues en pandemia, pues ya todo el mundo está en casa, ¿no? Pero fue cuando se volvió esa parte de, vamos a revisar en la mochila a los muchachos, a los niños, y uno, papá, como tal, dice, bueno, es que no nada más revisa de la mochila, o sea, sí te puedes, yo revisé una mochila, y bueno, una vez les digo que me encontré en el sábuch, ahí de no sé cuál, pero bueno, ese es otro cantar, a lo que vamos es, tú puedes sí, buscar en la mochila, qué es lo que tiene, o sea, pero al fin y al cabo, creo que, como papá debes estar al tendiente, no tanto en la mochila, ¿qué más hay en el cuarto? En el cuarto, y en el contexto de tu hijo, o sea, ya lo hemos platicado varias veces, qué es lo que tu hijo ve, qué es lo que tu hijo escucha, con quién se junta, o con quién no se junta, entonces son ciertas situaciones que uno como papá tiene que estar como ojo a visor para que justamente vaya encauzando a su hijo, ¿no?, educando a la medida de que, a ver, esto se hace, esto no, y sobre todo, pues lo más importante que se ha perdido, también lo hemos comentado, el poner límites. Y la comunicación entre padres e hijos. Exactamente. El siguiente es, jugaban a ser delincuentes. Acá. Cinco niños de Chihuahua, entre 12 y 15 años, asesinaron a un pequeño de solo seis. Mientras jugaban a los sicarios, eso también funcionaba. Incluso ellos mismos ayudaron a la familia del menor a buscarlos luego de que lo reportaran como desaparecido. Y todavía tuvieron la sangre fría que deciden que yo lo busco, le ayudo a buscar. El 14 de mayo de 2015, Christopher, apodado El Negrito, fue llevado por sus amigos a un terreno valido donde lo encadenaron, colpearon, asfixiaron y apuñalaron hasta causarle la muerte. Estamos hablando de cinco niños de entre 12 y 15 con uno de seis. O sea, bueno, volvemos al tema de yo soy más grande que tú y solo por eso igual ni te agarro, ¿no? ¿Por qué no sabían de chavitos de su edad? Y aparte, ¿qué vieron? ¿Qué están viendo? ¿Qué tuvieron esa hazaña para hacer todo lo que le hicieron? O sea, no estamos diciendo que nada más le dieron un mal golpe. O sea, estaban diciendo que están jugando a sicarios. O sea, en primeras tenemos que ver el contexto ambiental, en dónde están viviendo. Otra, ¿qué es lo que ven? ¿Cuál es su como un prototipo va a seguir en cuestión de adultos para saber por qué sicarios y no policías y ladrones? en fin, son muchas cosas, ¿no? O sí, y aparte, te digo, al fin y al cabo la hazaña con la... Y le hacen todo lo que le hicieron, o sea, desde que lo encadenaron, lo golpearon, lo asfixieron, lo apuñonaron y después hasta lo escondieron y también le ayudaron a buscar a la mamá, a su hijo, creo que después del remordimiento no me ha conocido uno de todos, terminaron como que diciendo, entonces sí fue algo muy contado. Muy grave, muy triste y también que hazaña. Obviamente también te llega la información de lo que hacen estos jovencitos o estos niños. Obvio, ya habíamos que cuentan, por ejemplo, en estos últimos que hemos hablado qué fue lo que pasó, por decir en ellos, o sea, los agarraron, sí, los detuvieron, sí, tuvieron juicio, sí, no, qué pasó, ¿no? Hasta como justamente para que también los demás chavitos tengan en cuenta lo que puede suceder con las acciones que realizan. Y ya por último, yo siento que este, bueno, ustedes darán su opinión. El 20 de diciembre de 2018 en el municipio de Paraíso, Tabasco, un niño de 10 años asesinó a cucharadas, a cucharadas, ¿eh? ¿Cucharadas? ¿Qué dice cucharadas? No escribieron mal. A cucharadas. A ver, déjame, te agarro aquí, si aquí lo escribieron mal. Aquí se echó, no es cucharadas, es cuchilladas. Cucharadas, sí, a cucharadas, no le va a gustar más. A ver, amigos, escríbanlo bien, por favor, ¿no? Cucharadas. Cucharadas, y yo no puedo. Eso sí es tortura. Sí, ¿cómo no? Para que vean que sí. Debido a que asesinó a cuchilladas, a su padre, debido al constante maltrato al que sometía a su mamá. El menor tomó el arma y le perforó el pulmón a su papá de 35 años luego de gritarle, estoy cansado de que le pegues a mi voz. Ok, aquí fue otra razón completamente diferente a lo que hemos estado viendo. Aquí fue como defensa no propia, sino para su mamá. Entonces, aquí ya es lo único que están comentando. O sea, no te dicen, obviamente, qué pasó con la situación. Si lo cerraron, si no, si ayudaron, si el día sometió, o sea, no dicen más. Es lo único que dicen. Aparte que te lo ponen con cuchara. Te lo ponen como una noticia, ya saben, la típica nota roja de mató, por todo, muchas veces, acuérdense que hasta alguna vez tú lo comentamos en algún programa, ¿saben más que un mismo perito los mismos que escriben o hacen ciertas notas? los mismos que escriben en los periódicos ya se saben hasta de lo que se va a morir el chavo, ¿no? O sea, lo que te parece de Roberto, de 17 años, se encontró en la carretera que va de, no sé, México, Querétaro, en el cual estaba en un coche azul, Volvo, que le fallaron los periódicos, porque iba a una velocidad de 125 kilómetros por ciento, así de, a ver, en primera, ¿cómo sabes cómo se llama? ¿le robaste la identificación? ¿igual de la edad? Ok, tal vez tienes el coche ahí del Volvo, azul, lo que sea, ¿no? ¿y cómo sabes el kilometraje? Hasta para nosotros los crímenes en cuestión de hechos de tránsito terrestre, tenemos que sacar la fórmula y todo, verla, si hay alguna huella de un mágico, o sea, se saca toda la fórmula y todo para hacer operaciones para sacar un kilometraje, pues, aproximado, ¿no? y ellos ya no saben así, como, ni el paso del otro, casi, casi se les dieron los dientes así de, ¿y qué tal si no eran los dientes? ¿no? O sea, era como, sí, bueno, esa es una, esa es una situación y aquí obviamente también, o sea, al manejarte esta, esta información, te la manejan así, te aviento la noticia, ¿no? ¿pero qué pasó? O sea, ¿qué tuvieron al niño, lo llevaron, o sea, al día, o la mamá fue la que, como no se defendía y le estaba permitiendo los abusos, también ella fue. ¿Qué responsabilidad hay en ese asunto? O sea, ¿de qué? Te quedan luego más incertidumbres y preguntas que otra cosa, ¿no? Entonces, esperemos en Dios que hayan tenido una respuesta favorable, pero pues la verdad, pues no lo sabes. y pues son más interrogantes que otros. Son más interrogantes, pero más que nada, como el objetivo de este programa no es tanto el hecho de, ay, malditos niños, ¿no? Por eso no quiero tener hijos, la cual también está la parte de, pues, de los límites, de la educación, de qué tanto cogemos con ellos, y todo eso, Las criaturas no son animalitos a los que podemos dejar todo el día con agua y comida. O sea, no, se necesita un cuidado, una responsabilidad, una enseñanza, unos límites. Entonces, que todo eso se ha llegado con nuestro estilo de vida, lo que ven, lo que escuchan, cómo viven, obviamente puede encontrarse con algunos detonantes que han hecho que hagamos, que hemos estado hablando de estas situaciones, ¿no? De las situaciones de qué, de que han matado al niño, al papá, o a la vecina, o etcétera. Cuando sabemos perfectamente bien que los niños en realidad, pues, solamente los manejamos como que son inocentes, ¿en qué momento estos niños que acabamos de comentarles dejaron de ser inocentes para poder perpetrar esta serie de situaciones? Obvio, se necesita un estudio un estudio en forma para determinar el grado de cada uno de los ejemplos que les acabamos de mostrar y decir, bueno, obviamente, gracias a Dios esto no es lo que sucede así, ¿no? O sea, en realidad los niños son inocentes y hay que festejarlos y hay que cuidarlos y hay que quererlos, amarlos y todo lo que tenemos que hacer que ya sabemos. Estas son cosas completamente diferentes se salen de lo común y por lo mismo pues se tienen que revisar para obviamente tener un lineamiento y revisar qué es lo que sucedió. Así, entonces, pues, no creo que este especial del niño para que tuvieran que nos ponen ciertos límites y todo y aunque no parezca, o sea, muchos decimos ah, es que el delincante se nace o se nace pero hay algunos que ya traen como el chico entonces, sí, están como que tienen sus conductas muy extrañas y aparte ya se había comentado perdón, ¿no? porque supuestamente si empiezan como a querer lastimar a los animales ya son como cositas como muy específicas que hay que ponerles un ojo, entonces, es como lo perdiste, ¿no? o aún me lo viste, entonces, es simplemente va a ser y es como de todo viene en casa y tal vez puede estar todo viene en casa pero es el niño entonces, como que ahí también está la otra controversia que después unos días más adelante en programas que sacaremos después ya hablaremos acerca del si delincuente se hace o se nace pero todas las teorías o la mayoría de estas muchas veces indican que se hacen todo el mundo puede tener el chip puro Rick todos podemos tener ese chip de psicopatía ya depende de si ese chip que tenemos pues va agarrando como más fuerza o todo lo contrario por el entorno y por lo que vives ¿no? exactamente sí pero un foco rojo es justamente cuando los niños empiezan a una cosa que les permite lastimar a los animales lastimar a los animales lo que sea quemarlos golpearlos todo estimarlos otro es la parte del fuego que les encanta estar prendiendo cosas o jugar con fuego desde un papelito empiezan hasta de ahí cuando acuerdas están quemando el sillón o están quemando otra persona y empiezan con eso y la otra también es que se hacen del baño en la cama que obviamente ya ha hablado de que tiene 10 años 8 años y se sigue así de una edad que no es tan normal supongo decirlo así entonces son tres puntos que hay que tener como papás como cuidados al fin y al cabo son casos estos gracias a ellos esporádicos normalmente no se da o se da muy muy leve pero sí nosotros tenemos como papás la responsabilidad de estar al pendiente de nuestros hijos de lo que hacen de lo que no hacen de lo que ven de lo que escuchan y como yo lo comentamos muchas veces de los límites que nosotros nos ponemos y esto sería todo por el día de hoy muchísimas gracias por estarnos escuchando por estarnos viendo así que como diría en todo el mundo si les gustó compartan suscríbanse a YouTube tocan la campanita entonces si ustedes no haganlo mirar para que esto se haga cada vez más y muchas gracias a cada uno de ustedes por estarlo viendo por sus opiniones por sus saludos gracias a Ripe gracias a Cámaras y nos gustó este es todo por hoy muchísimas gracias tengan un excelente fin de semana entonces nos vemos el próximo viernes nos escuchamos el próximo domingo hasta luego están muy bien si es ahí la neta México con Lorena hasta ya de Uralia Núñez la otra cara de síganos en redes sociales arroba hola televisión más cerca de y hasta ya no transit Gracias.